¿Qué tal? Muy buenas noches, saludos de su amigo Luis Martínez, Cuellar y Horses, donde la genética nunca miente. Seguimos en Rancho El Quevedeño, criadero Rancho El Quevedeño de Tepic Nayarit, señores. Les voy a presentar en este momento una yegua muy especial para aquí, para el rancho. Ella es la yegua nevada, esta es la que monta Toñito y en la que cala con excelentes puntuaciones. Esta putranca mascarilla, cuatro alba y que el blanco le pasa hasta el vientre, es hija de Spooks Garagán, en una yegua hija de Top Sailwiz. Ella es tres cuartos hermana de Spooks Garagán. Spooks Garagán es campeón mundial en reining, ganador de más de 350 mil dólares. Es el semental más joven, productor de casi 4 millones de dólares y ganador de dos medallas de oro en los Juegos Ecuestres Mundiales. Y por supuesto es campeón mundial en reining. Él es medio hermana, ella es media hermana de Spooks Garagán. El papá, Spooks Garagán, es hijo de Grey Starlight en la yegua Katie Gunn. Es decir, el papá de esta yegua es medio hermano de Gunner, solo que Gunner es hijo de la yegua Katie Gunn en el semental Color and Sword Freckles. Y la yegua, la mamá de esta yegua es hija de Top Sailwiz. Voy a tocar un tema muy controversial, pero que sin embargo, sí tiene explicación acerca de los caballos mascarillos de los caballos Gunner. Los caballos Gunner no necesariamente tienen que ser mascarillos cuatro albos y con ojos azules. Hay sementales hijos de Gunner que son sólidos, que no son mascarillos y que no tienen el gen Splash. El responsable de la máscara, de los blancos, de la mancha blanca en el vientre, es el gen Splash, que significa Splash White, significa como salpicado blanco en español. El portador de ese gen Splash es la yegua mamá de Gunner y la mamá de Spooks Garagán, que es la yegua Katie Gunn. Sin embargo, al momento de querer producir este tipo de ejemplares, al maquilar con algún semental Gunner o algún semental que tenga el gen Splash, la pregunta es, ¿qué porcentaje hereda el gen Splash? Bueno, aquí nada más hay de dos. El gen Splash viene en dos. Cuando es dos pares, se dice que es homocigoto, y es decir, siempre va a heredar una copia. Y cuando nada más pone una copia, se dice que es heterocigoto. ¿Cuál es el porcentaje de caballos que nacen mascarillos en, por ejemplo, en Spooks Garagüis, en Spooks Garagán, en Gunner, en todos los caballos que tienen una copia del gen Splash? Pues nada más el 50%, señores. ¿Por qué? Porque nada más tienen una copia de dos. Entonces, esto es algo matemático. A veces podemos decir, el 70% de las crías han salido mascarillos en cuatro albas. Ok, eso puede ser cierto. Sin embargo, es algo matemático. No salen muchos números de esta cuenta. Ojo, hay que hacer diferencia en que una cosa es que sean portadores del gen Splash, que el semental lo herede, y otra cosa es cómo se exprese. Por ejemplo, hay caballos, por mencionar, que tienen el gen Splash, pero nomás tienen un ojito azul, y son portadores del gen Splash. Pero, por ejemplo, esta es portadora nada más de un gen Splash. Porque la yegua, mamá, que es hija de Topselwis, no tiene de dónde agarrar un gen Splash. Lo tiene por el papá de Spooks Garagán. Entonces, contestando la pregunta que muchos se hacen y muchos le hacen a los que conocen caballos, yo no sé mucho de caballos, yo estoy aprendiendo y me gusta leer. Sin embargo, una cosa es que lo corten, y otra cosa es cómo el gen se expresa. Ella es portadora a simple vista del gen Splash. Sin embargo, ella puede heredar el 50% de sus hijos, el gen Splash, y el otro 50% no. ¿Los va a dar todos caretos el 50% que le hereden? No. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a repetir, una cosa es que lo porten, y otra cosa es que lo expresen. Los genes son muy caprichosos. Por ejemplo, a esta yegua está bendecida con tener la máscara blanca, los cuatro cabos blancos, y hasta el vientre blanco. Dale una vuelta, Dani, para que la puedas ver. A la coca. Para que todos la puedan apreciar. Trae sus cuatro patas blancas. Trae el vientre también blanco. Pero, por ejemplo, pudiéramos mencionar algún caballo que sea hijo de Gunner, y lo crucemos con una yegua, por ejemplo, una yegua Beach Shakes to Cash, que el Beach Shakes to Cash también tiene un ojito azul y es portador del gen Splash. O algún otro semental que sea portador. Se hace un semental homocigoto. Es decir, todas sus crías, el 100% de sus crías van a heredar el gen Splash. Pero, perdón, es muy aventurado decir que todos van a salir mascarillos, que todos van a salir con ojos azules. ¿Por qué? Porque, lo repito, el gen Splash es muy caprichoso. Una cosa es que lo hereden, y otra cosa es cómo el gen Splash se vaya a expresar. ¿Sí me explicó? Bueno, quería aclarar esa pregunta, nada más, para a todos nuestros clientes, amigos, seguidores, que me han preguntado eso. Esa es la respuesta que tengo para ustedes. El que herede el gen Splash es obligatorio, que los vaya a dar caretos, no es obligatorio. Lo puede heredar, más el cómo lo expresa, eso es cuestión de la naturaleza, señores. ¿Sale? La genética nunca miente, estamos en Rancho Quevedeño, caballos AEG de Tepinayarit, señores.